buenas chavales mirad lo que nos han puesto los de maru.net unos depuradores de cac líquida vale hay dos versiones una es solar y otra es a combustible combustible si necesita combustible bien está necesita para producir agua y estiércol necesitar líquid manure y combustible vale lo que hace es separar la caca del agua de si el piso y esta forma de solar por sólo necesita tierco líquido pero produce lo mismo el tírcol y purín necesita purín y produce de tiércol y agua info líquid manure vacío bueno pues vamos a echarle líquid manure ahora que echarle líquid manure y combustible eso sí cogí el cote rellenar tanque ahí va no sé cuánto le cabe ahora lo veremos no sé si cambia el panel este, ah sí, mira se ve los numeritos ahí nos han entrado 10, 95 creo yo será, ¿no? en 40.000, vale 40.000, ahora pues aceleramos esto ahí va, agua 20 litros y estiércol el agua se lo saca de la manga porque ha ido a purín 9.666 más 333 son 9.990 el agua se lo saca de la manga pero totalmente vaya, el agua se lo saca de la manga vamos allá, venga, 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 venga 3.500 más 6.500 son 10.000 ha sacado 1.600 litros de agua de la nada en fin, eso quisieron los morenets de las friculas pues bueno, funciona, funciona, claro no me sé, para y dirá manure vacío, ahí está ¿vale? warning, warning, warning joder no me igual otra vez, mira, errores warning desconocidos, chipmimil, ahí es otra cosa delete object tiger 01 warning, warning, warning bueno 2500 da 10.000 litros de purín da 10.000 litros de cierco y te regala 2.500 de agua bien, bien, eso mola ahí tenemos ¿y esto cuánto está, al tanto por ciento? no lo pone vale, le caben por 90.000 33 son 10.000 30.000, 30.000 le caben vale 30.000 de estiércol y 10.000 de agua y el agua pues se cogerá por aquí, ¿no? vamos a ver si enganchamos esto ahí está, vale bueno, rellenar el cote ahí va, vale, el agua aquí ni nada, aquí está todo así ¿de acuerdo? esto es está un poquito mal desde el suelo bueno, o sea, en el haz que se mete la tierra ya tenemos ahí 2500 de agua y ese agua pues se le puede echar a las vaquitas o a lo que os parezca porque agua limpia va a depurar el chismete y no tenéis que ir al río y encima tenéis el tierco no está mal la verdad no está mal porque siempre da más purín que tierco las vacas ahí va, vale no está mal comer y beber lo que después echaréis otro vez en fin no veo yo la proporción bien yo creo que debería de tener no está bien hecho eso no puede salir el agua ahí porque sí, ya está pero bueno sabéis que aquí hay muchos mods que no son reales pues este es uno de ellos entonces, vaya yo no creo yo que quede bien otro mensaje y otro para la derecha ¿qué coño le pasa a esto? en fin nada señores tenéis dos modelos no, se pueden usar dos por supuesto yo hombre yo si soy ustedes este es el de solar creo que es más caro el solar vale ahora es el solar el solar 60.000 ahí va yo creo que me interesa la pena hasta ahorrar de ir está echando agua ahí tenéis que ir con dos cisternas una para el burín y otra para para la gasolina vale pues nada más señores un saludito y hasta el siguiente bye � 8 h b 2 o o o o o o o t o ¡Gracias!